Transmitir en vivo en directo un ataque de un lobo marino a nuestro móvil. Ah, bueno. No, no, no está atacando, no está atacando. No, bueno. ¿Qué pasa, yavenino? No, hoy es el día del gato, internacional de gato, pero eso es un lobo marino, Oscar. Por favor. Mirá qué belleza. Tan chiquitito. No, es chiquitito. Es divino. ¿Qué pasa, yavenino? A ver, vamos a ver si podemos tomarle un primer plano del rostro, ¿no? Sí, tenga cuidado, tenga cuidado porque es un... No, no pasa nada. Animal salvaje. Mirá lo que acabamos de encontrar, ¿no? Muchas veces uno no presta atención a las recomendaciones de Gastón Caminata. Y tanto mal, el lobito marino que apareció allí en la playa, iba directo a intentar comer la bolsa. Sí. Todos ya sabemos lo que le iba a ocasionar a este animal. Bueno, en vivo, en directo, nuestros móviles, y lo vimos justamente intentando hacerlo. Qué bonito ejemplar, ¿eh? Está descansando. Y es chiquitito. Sí, no está estresado, ¿eh? De vuelta a la cámara del celular, así podemos tomarlo bien en amplitude. Ah, bueno, pará. A ver. La puerta es que no puedo bajar. Ah, ahí está. Ahí está perfecto. Gracias. Bueno, increíble. Le estamos transmitiendo por Facebook. Le estamos transmitiendo por Facebook live este hallazgo en vivo e indirecto, ¿no? Imaginamos que tal vez también seducido por estos peces que desecharon seguramente barcos pesqueros. Muchos de ellos llegaron hacia la playa y veíamos allí las aves marinas picoteando naturalmente. Y este lobo marino que apareció. Salió a descansar. Salió a descansar. Bueno. No lo estresemos más. Bueno. Por si no lo está. Seguramente él sabrá lo que tiene que hacer, volver. Uno lo ve así tan chiquitito y no dice pregunta. Bueno. ¿Dónde estará la madre de este cachorrito? Bueno. Allí en vivo e indirecto transmitiendo y cerrando el móvil del día de hoy de una forma muy, pero muy particular. Oscar, muchas gracias, ¿eh? Bueno, me da lástima dejarlo solo. Y sí, a su casa no se lo puede llevar, ¿eh? No, no. La verdad que no. Hay que respetar los ciclos de la naturaleza y que solo pueda volver y hacer el recorrido que naturalmente estos animales hacen. Por algo se llegó hasta la playa, ¿no? Para descansar. Está estresado. Ahí vemos gente que... Usted que es un tipo muy naturista, recomiéndele a la gente que se ha acercado allí que no lo toquen, no lo molesten. Por favor. No hay nada alrededor, ¿no? Que le pueda ocasionar algún daño, como la bolsa que encontramos allí. No, saqué otra bolsa recién y no hay. Bueno. No hay otra bolsita. Pero no, acá se recogió una persona a sacar una foto. ¿Cómo le va, amigo? A ver, acércame y charlamos un poquito. Ah, guardavilla. No, no, no. Tiene la ropa de guardavilla. Acercame un poquito así, charlo con él. ¿Vale? Dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Tu nombre? César. César, ¿cómo te va, Marcelo? Te saludo. Estamos en vivo para Radio Power. Bueno, te sorprendió. Ibas caminando por el plaza y te topaste con este lobito marino. Sí, sí. Salimos justo acá de... Por último día acá en Pinamar, volvamos a Buenos Aires. Mirá. Y bueno, salimos un rato a caminar y nos encontramos con esto. Bueno, qué sorpresa, ¿no? Sí, está viendo muchos pescados tirados, podridos, animalitos, no sé. Claro. No, conjeturábamos ahí con nuestro mobileo que muy probablemente sean pescados desechados por los barcos pesqueros. Allí veíamos a las aves marinas. Además, bueno, esto que no ves habitualmente en tu ciudad, en tu localidad, en tu barrio, y que para nosotros es moneda corriente. Por eso, no sé si notaste que, lamentablemente, con la desaprensión del hombre, este lobito marino que acaba de acercarse a la playa seguramente para descansar, después de vaya uno a saber qué situación estresante, iba a comerse esa bolsa de residuos que estaba allí, lo que seguramente le iba a ocasionar, ¿no? Lamentable. Sí, por eso estoy muy cansado, así que está descansado. Bueno. La recomendación, que no se acerquen. Sí, sí, no, no. No, están de lejos y, bueno, ahí está descansando y él ya está mirando al mar. Pero bueno. Bueno, no. Tuvo un buen seguimiento. Yo me llevo la basura de acá para que no venga. Buenísimo. Bueno, la recomendación, ¿no? Que más allá de lo atractivo y lo... Mira vos. ¿Qué vas? ¿Se nos cayó? No me diría que se... Ah, pensé... Sí, se cayó. Se cayó. Se cayó por el viento. Ah, ah, pensé que se había caído usted. Tengan cuidado. No, decía, para cerrar, que imaginamos que es natural para la gente la curiosidad de ver este tipo de animales. Pero la recomendación siempre es mantener una distancia prudencial, primero por el peligro y, segundo, por lo estresante para el animal. No acercarse tanto y que dejarlo tranquilo, que vuelva en el momento que él considere necesario. Bueno, cerramos el móvil de una forma muy, pero muy particular. Nos vamos. Chau, Oscar. Hasta mañana. Móvil. Power. En vivo. Nuestro móvil. Viaje seguro con San Corseguros. Power. 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 Se siente.